Hola que tal amigos, estoy aquí en la estación de servicio de Femex Es la 1093 Y podemos darnos cuenta que al día de hoy 4 de julio del 2018 La gasolina premium vale 20.58 Y la magna vale 19.25 El diésel a 20.21 centavos Entonces nos podemos reflexionar queridos amigos En cuanto a las alzas desde el inicio del sexenio Nos ha llevado a esta cifra, a este costo Entonces ha subido más de un 100% Tengo entendido que la gasolina estaba costando entre 8 y 9 pesos A inicios del sexenio De cualquier manera amigos Faltan unos cuantos meses para que termine esta administración Y pues si es necesario que sirva esto para reflexionar Y que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto Porque esto se refleja en que la economía de los mexicanos Aquí en lo cotidiano cada vez alcanza para menos Es decir, que esto se traduce en alzas de pasaje En transporte En fin Pues todo depende del uso de la energía Y los costos se incrementan Y se reflejan en que cada día tenemos menos Y nos es más difícil satisfacer nuestras necesidades básicas Fundamentales Se los dejo amigos para la reflexión